caja fresca asmr a ver aguantame que tienes la cara llena la cara llena como estas? espero que estes muy bien espero que estes preparado preparado para este video porque es un video muy muy buena onda van a ser puras afirmaciones positivas asi que espero que estes en un lugar comodo en donde nadie te vaya a interrumpir o te moleste si quieres puedes escuchar esto antes de dormir porque siento que tu subconsciente lo procesa diferente como que amaneces asi de cama cama quien metio esta informacion en mi cabeza asi que pues vamos a empezar acuestate o siéntate cierra los ojos o bueno si yo te invito a que cierres los ojos y te relaxes que respires inhala exhala inhala exhala 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 Estar consciente de lo que estas escuchando y hacer lo tuyo Amo mi cuerpo Estoy agradecido con mi cuerpo porque funciona de manera eficaz y eficiente Acepto mi cuerpo tal y como es Es hermoso Cada vez que inhalo mi cuerpo se llena de energía sanadora Estoy agradecida, agradecido porque mi cuerpo reposa de fuerza y de energía Con cada paso que doy aumenta mi seguridad En mi misma, en mi mismo, en mi mismo Doy gracias a la vida por darme la capacidad de amar y de ser amada Desarrollo conexiones profundas con quienes me rodean Me amo incondicionalmente Tengo confianza en mis capacidades Puedo lograr cualquier cosa que me proponga Soy un imán para las oportunidades Un imán para la abundancia Un imán para las ideas Yo soy una persona valiosa Yo soy una persona valiosa Comprendo que soy humano Cometo errores Pero aun asi merezco lo mejor Y merezco mejorar Y merezco mejorar como persona Puedo ver todo lo bueno que tengo Puedo concentrarme en ver lo positivo que puedo hacer Y lo positivo que tengo en mi persona Hoy dejo atrás Hoy dejo atrás mis viejos hábitos Mis malos hábitos Y adopto esos hábitos nuevos que necesito Para ser mejor Tengo todo lo que necesito Para brillar y triunfar dentro de mi Tengo todo lo que necesito Para brillar y triunfar dentro de mi Me acepto y me amo incondicionalmente Me acepto y me amo incondicionalmente Me acepto y me amo incondicionalmente Y veo los obstaculos como oportunidades Amo el cuerpo que mi alma ha elegido Estoy dispuesto, estoy dispuesta a amar mi cuerpo Amarme tal y como soy Irradio confianza Acepto y reconozco la divinidad que hay en mi Acepto y reconozco la divinidad que hay en mi Soy merecedora de todo lo bueno que la vida me puede ofrecer Y decido darme lo mejor y apreciarme todos los días cada día más Tengo el poder de manifestar y de crear la vida que quiero Tengo el poder de crear y manifestar la vida que quiero Y el amor y la luz fluyen, fluyen a través de mi Porque creo y confío en mi Porque soy una persona única e irrepetible Y me amo como soy Y mi vida y mi felicidad son importantes Mi vida y mi felicidad son importantes Envío amor a cada una de mis células Envío amor a todas mis células del cuerpo Me gusta la persona que veo en el espejo Confío en mi intuición Confío en mi intuición Y en la voz de mi interior En la voz de mi corazón Amo cada parte de mi Amo cada parte de mi Me amo, me cuido, me admiro Tengo un propósito maravilloso Tengo un propósito maravilloso Tengo un propósito maravilloso Al que vine aquí a lograrlo, a buscarlo, a vivirlo, a aprenderlo Escucho y amo mi cuerpo Y mis pensamientos positivos se convierten en mi realidad Todos estos positivos pensamientos positivos se convierten en mi realidad Descubes Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video